Con el drone detrás mío prácticamente probando, ahí lo ve, ahí está con toda la gente que está chequeando uno de los drones de prueba. Está ahí, en realidad hay una gran variedad de drones, marcas, modelos, capacidades y estas son las que básicamente están de prueba. Bueno, veamos ahí que están operando, nosotros estamos detrás de una malla de seguridad para que no nos vayamos a accidentar por alguna mala maniobra justamente de este aparato. Pero realmente vemos la estabilidad del equipo, es considerable, no tambalea demasiado. Lo que sería bueno sería ponerlo en una prueba básicamente, una prueba de estrés, full estrés, una prueba necesariamente full estrés. Y ahí es lo que estamos viendo. Es la prueba del drone desde el IT Technology de Corea 2015 en la ciudad de Seúl. Vamos con los siguientes videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!